Queremos dar un saludo de inicio de año a toda la comunidad universitaria de nuestra querida educadora de educadores, con una noticia muy importante para nosotros. Desde el año pasado venimos trabajando con la Alcaldía de Junza para establecer una alianza estratégica que nos permite pensar la universidad en la región, en el territorio, en este caso en Junza. Para nosotros como Alcaldía es un gran logro poder haber hecho esa firma del convenio Marco y ahora trabajar en convenios específicos para poder llevar carreras universitarias a nivel de pregrado y posgrado a nuestro territorio. La Universidad Pedagógica Nacional y particularmente la Facultad de Bellas Artes viene trabajando en una articulación con FUNSA, municipio cercano a la ciudad de Bogotá, que tiene un proyecto supremamente lindo y es la construcción de una ciudad universitaria. Es así que nosotros hemos firmado un convenio Marco con este municipio y con el señor Alcalde hemos venido trabajando en la oferta de nuestros programas en principio de la Facultad de Artes, nuestra nueva licenciatura en Danza en el municipio de FUNSA y esperamos que en un segundo momento la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y la licenciatura en Educación Física hagan parte de este primer repertorio. FUNSA es un municipio de 105.000 habitantes que hace parte de la nueva región metropolitana establecida por la Constitución que busca que la educación superior salga de Bogotá y llegue a los territorios y que bueno que la universidad se vincula, que bueno que podemos arrancar hoy mismo ya con la profesionalización de estudiantes en materias artísticas. El trabajo no es solamente ofertar nuestros programas, también tenemos un grupo de profesionalización que ya empezó un trabajo e igualmente tener escenarios de práctica en esta región. 30 personas fueron beneficiadas y empiezan a estudiar el día de hoy en todo lo que tiene que ver con el desarrollo académico y homologando todo lo que es el quehacer artístico. Eso les permite a ellos obtener el título en dos años en el cual van a ser licenciados y la alcaldía de FUNSA suministra todo el recurso económico en el cual les está financiando el 100% del estudio a estas 30 personas y la universidad pedagógica hace todo el desarrollo académico. Hemos aprendido la experiencia histórica para poder construir programas con sostenibilidad financiera académica en los territorios. La alcaldía de FUNSA en el marco del convenio que estamos construyendo va a proveer la infraestructura física para poder llevar allí a cabo esta oferta académica. Eso implica el tema de servicios generales, vigilancia, inclusive están pegando en aportar en bienestar universitario. Y la universidad lleva la propuesta académica, lleva a los profesores la investigación y de esa manera sí hacemos viable los programas en los territorios alcaldes. Sí, yo le agradezco, rector, en nombre de todos los FUNSA nos y seguro también en nombre de muchos cundinamarqueses que llegaran a estudiar en nuestro municipio gracias a la apuesta que usted ha hecho con nuestro territorio porque la educación es el pilar fundamental de la recuperación de un país y ustedes hoy han dado un paso para acercar la educación a los territorios donde no había y de seguro eso marcará nuevas generaciones. Mil gracias, rector, en nombre de todos los FUNSA nos y en el mío propio.